Conadis en acción El Conadis realiza operativos de control en instituciones públicas en la ciudad de Trujillo para verificar el cumplimiento de obligaciones que benefician a las personas con discapacidad. Continuando con el negooperativo aquí en la Regional Libertad, vamos a realizar la visita a la institución educativa emblemática Santa Rosa en el marco de nuestra fiscalización. Así que, acompáñenos. La presidenta del Conadis, Sandra Piro, participó en el megaoperativo de fiscalización en la región de la Libertad con el fin de supervisar el cumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad Nº 29973. Podemos verificar que se cumple con el ancho de ingreso al área de mesa de partes. Tiene un ancho de 93 centímetros. Lo mismo sucede con el escritorio, que tiene una altura accesible. Sin embargo, podemos observar que no tiene una profundidad en el tablero que permita la aproximación y el uso correcto para un usuario de silla de ruedas. Hemos podido observar que la escalera no cuenta con superficie podotáctil que advierta el cambio de nivel. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Caracol Caracol